¡Ajá, Carlito! Me quedaste mal, ya te conseguí las tres chicas. No, no, te exijo que me respetes, porque le escuché la conversación que tenías con los muchachos esos, y que te vas a ver con una mona. ¡Verdad, compañero! Hola, patrona, no nos ha llamado. ¡Verdad, verdad, Ale! Estamos esperando esa llamada y nada, compañero. Así es, mi hermano. ¡Ajá, Carlito! Me quedaste mal, ya te conseguí las tres chicas. ¡Verdad, patrona! Si estábamos esperando que nos avisara. El problema es que nada más vemos dos y tenemos que buscar a otros. ¡Ay, entonces vamos a buscar a Cristian! ¡Ajá, cómo no! Bueno, patrona, espéranos ahí, ya regresamos. Voy a meter la cabeza como la mete el carrao, en el medio de una horqueta, con el pescuezo estirado. ¡Ey, Carlito! Yo no veo a Cristian ahí, ¿vale? Yo voy a dar no, no solamente. ¡No, no! ¡El Cristian no está por ahí! En el medio de una horqueta, con el pescuezo estirado. ¡No! ¿Para qué lo buscas, vio, Carlos? Hombre, no, no. Si no, es que nos salió una vuertecita por ahí y nos falta uno. Bueno, Carlos, él enochece aquí, pero no sé dónde amanece. El tipo en la mañana se pierde tempranito. Bueno, no, estamos buscando a Cristian porque tenemos que ser tres hombres. Bueno, viejo, no, no. Gracias, vio. No, Carlito, entonces ¿cómo no está Cristian? ¿Mordón del Seba? ¡Claro, vamos, pues! Oiga, pero vengan acá. Tiene que ser precisamente Cristian porque aquí estoy yo también. Cualquiera cosa que haga Cristian yo también la puedo hacer. O es que haga un arrocito, un bajo que tienen por ahí. Hombre, viejo, no. Usted sí se le me dirá. Vea, que son tres monas, vio. Me imagino que usted va a coger la más pesada. Va para esa vio, Carlito, y hoy para esa vuelta, vea, yo atiendo rubia, mona, lo que venga, ñero. Soy hombre competente. Ya vinieron esos muchachos a son sacar el nolo. Y como que con algunas viejas porque mira lo que están hablando. No, 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 pero no nos quiere mal, oye. Porque allá lo está esperando esa mona, la mona pesada, oye. Bueno, no hay más nada que hacer, voy a alistarme. No, no, ven acá. ¿Y qué, mía? ¿Qué pasó por ahí? Cuéntame. No, no, te exijo que me respeten porque le escuché la conversación que tenía con los muchachos esos. Y que te vas a ver con una mona. Y si tú te vas para allá a encontrarte con esa mona, te llevas la ropa y te vas de aquí, de la casa. Inmediatamente, no te quiero aquí. Bueno, Marcel, me iré, pero es necesario yo encontrarme con esa mona. Bueno, ahora voy, pandecita, a decirle lo que está pasando. Bueno, pues, voy a decir, voy allá de Laura Morales porque necesito me despedido. Allá viene, mami, toda chicopana, voy a esperarla aquí. Cista, ¿dónde vas tú? Te vengo a poner unas querellas de tu papá. Allá llegaron unos muchachos convidándole, Kike, para ver unas monas. Y va para allá, pande las monas esas. Así que tú me tienes que ayudar. Anda, mami, ¿verdad? Ay, papi, no cambia, no se preocupe, que él allá viene, voy a hablar con él. Bueno, ya estoy listo. Esa vuelta de que la hago, la oye, ya. Faltaba ahora los guantes y ya los tengo aquí listos. Oye, papi, dame el favor. ¿Qué pasó, mi herra? Que soy bueno. Oye, papi, yo no sé cómo pedirte los favores. Allá, mami, llevo a la casa a decirme que te vas a encontrar con una mona. ¿Hasta cuándo tu irrespeto hacia mami? Oye, cita, yo no sé, Marcela, hasta dónde piensa llegar, mía. Y ábrelo, que también te está contaminando a ti. Yo sí me voy a encontrar con una mona, pero una mona de para ti concreto, cita. Porque es un día de trabajo que me salió allá. Y como Cristian no estaba aquí, yo le dije a los muchachos que yo me le medía eso. Verdad, papi, ay, papi, papi, disculpa, viste, tienes toda la razón, me estoy dejando contaminada, mami. Oye, Marcela, Isabel, dame el favor. Cita, yo siempre te lo he dicho, mía, que a Manche la compone son las cuatro tablas, mía. No hay más remedio a esa señora. ¿Qué excusa te sacó? Porque ahora es el segundo Adán. Desde que las excusas salieron, todo el mundo queda bien. Oye, mami, qué excusa, ni qué excusa. A mí me haces pasar unas vergüenzas con papi. ¿Hasta dónde puedes llegar? Me estás contaminando. Es verdad lo que dice papi. Papi, va a salir con unas monas, pero unas monas de concreto. Ajá, cita, desde que yo los vi hablando en clave, pues yo pensé que eran unas mujeres monas. Por eso es que yo te lo dije. Marcela, viste cómo te malinforman los celos a ti. Pero yo me voy porque voy a llegar tarde al trabajo. Mami, papi tiene toda la razón. Ya, mijita, ya, deja de estar pensando cosas malas de papi. Papi pasa ahí las 24 horas del día contigo. No tienes por qué andar dudando de la fidelidad de él. Ya, vete para acá, se ve para mí.